Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Mira a dónde fueron hoy Tuba Buyukustun y Murat Yildirim, te sorprenderás. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Tuba Buyukustun y Murat Yildirim, uno de los actores más populares de Turquía, llegaron hoy a la agenda con un movimiento que sorprendió a todos. Según la noticia de la revista World, los famosos actores fueron vistos en uno de los barrios populares de Estambul a primeras horas de la mañana. Sin embargo, esta vez no estuvieron allí ni para el set de una serie de televisión ni para el estreno. Ver a Tuba Buyukustun y Murat Yildirim en el mismo lugar y al mismo tiempo generó un gran entusiasmo entre sus fans. Recientemente, ambos actores han estado en el centro de atención con los proyectos protagonizados por Murat Yildirim y los éxitos de Tuba Buyukustun en plataformas internacionales. Sin embargo, hoy se han dado fuertes señales de que el dúo participará juntos en un proyecto. Los periodistas de la revista descubrieron que dos actores entraron al edificio de una productora. Se sabe que Tuba y Murat tuvieron actuaciones exitosas en muchos proyectos antes, pero su proyecto más memorable fue sin duda la serie Asi. La armonía y las actuaciones del dúo en este proyecto, que arrasó en las pantallas hace años, causaron un gran impacto. Por eso, sus fans llevan mucho tiempo deseando volver a verlos juntos. Hoy, el dúo fue a la misma productora y preguntó, ¿trabajarán juntos después de años? Me recordó la pregunta, aún no está claro si el dúo se unió solo para un proyecto profesional. Sin embargo, según algunas fuentes, Murat Yildirim y Tuba Buyukustun son amigos desde hace mucho tiempo. Se sabe que ambos actores suelen reunirse y tener conversaciones amistosas. Por tanto, se dice que la reunión que se celebrará hoy puede no tener solo una orientación empresarial. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.